Las elecciones están cerca. Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, tiene que tomar una decisión. Convertirse en protagonista de la historia argentina o hacerse a un lado. De repente, afuera de la casa ubicada en la calle Brasil en Buenos Aires, se escuchan voces. Una muchedumbre lo llama por su nombre y exige que sea el candidato presidencial por la UCR. Por un instante, Yrigoyen continúa ajeno a la realidad. Su rostro se despeja de toda duda. Solo hay determinación. Juan Hipólito, sagrado del corazón de Jesús Yrigoyen Alem, nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1852. Su padre fue Martín Yrigoyen Dodagaray, de procedencia vasca, quien se empleaba como conductor de carretas. Su madre, Marcelina Alem, era hija de Leandro Antonio Alem, un miembro de la mazorca que fue ejecutado luego de la caída de Rosas. Su entrada en la política fue de la mano de su tío, Leandro Nicéforo Alem, con quien participó en el Partido Autonomista. El joven Hipólito fue nombrado comisario de Balvanera, un cargo central al momento de asegurar las elecciones. Su función era evitar que los opositores votaran. Y para lograrlo, a veces era necesario utilizar la violencia. Esta estrategia permitió que Alem fuera elegido diputado nacional en 1872. En 1873 comenzó a estudiar Derecho, mientras llevaba una intensa vida amorosa. Fue así como nació su primera hija, Elena, fruto de un amorío con Antonia Pavón, criada de la familia. Esta pequeña se convertiría en su futura secretaria. Hipólito nunca la reconoció legalmente como hija. Poco tiempo después, se relacionó con Dominga Campos, de 17 años, con quien tuvo seis hijos que tampoco reconoció. Durante ese periodo, cumplió cargos de legislador provincial, administrador general de patentes y sellos de la nación, y legislador nacional. Como diputado, accedió a un préstamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires que le permitió la compra de campos. Entre 1882 y 1890, su vida giró en torno a las actividades ganaderas y el profesorado, sin dedicarse a la política. Por esos años, Julio Argentino Roca y el Partido Autonomista Nacional se consolidaban en el poder. En ese marco, no había lugar para Yrigoyen y su tío Alem, quienes estaban apartados de la política. En 1890, el descontento hacia el presidente Miguel Juárez Selman levantó un grupo opositor conocido como Unión Cívica. En su fundación participaron Hipólito Yrigoyen, su tío Leandro Alem, Bartolomé Mitre y Lisandro de la Torre, entre otros. El 26 de julio de 1890 comenzó la revolución, que tuvo como escenario principal el Parque de Artillería de Buenos Aires. Si bien esta fue derrotada, acabó con el gobierno del presidente Juárez Selman. Luego de la revolución, la Unión Cívica se preparó para las elecciones presidenciales. El partido estableció la fórmula Bartolomé Mitre Bernardo de Yrigoyen. Sin embargo, Julio Argentino Roca estaba dispuesto a evitar su derrota y le ofreció a Mitre una candidatura única entre la Unión Cívica y el Partido Autonomista Nacional. Esta alianza provocó que Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen y otros miembros se alejaran de la Unión Cívica. Hacia 1891, este grupo fundó la Unión Cívica Radical. Los radicales tenían en claro que su gran enemigo era el régimen, término que empleaban para referirse al control instaurado por el presidente Roca, en el cual las decisiones políticas quedaban reservadas para unos pocos. El objetivo de la UCR era garantizar la libre expresión de todos los ciudadanos y para eso recurrió no solo a las palabras. En 1893, los radicales provocaron revoluciones en varias provincias. Sin embargo, la dura mano de Roca aplacó el levantamiento radical. A partir de ese momento, los radicales combatían el régimen mediante la abstención revolucionaria, por la cual se negaban a participar en los comicios electorales. En 1896, Leandro N. Alem se suicidó. Este hecho produjo una grave crisis dentro de la Unión Cívica Radical. dos facciones se disputaban el control del partido, el representante de la capital, Bernardo de Yrigoyen, y el representante de la provincia de Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen. Finalmente, esta puja interna provocó la división de la Unión Cívica Radical en 1898. Bernardo de Yrigoyen impulsó una alianza con la UCN de Mitre. Como respuesta, Hipólito Yrigoyen disolvió la UCR bonaerense. Esta acción lo llevó a ser expulsado, junto con sus seguidores, de la Unión Cívica Radical. Se cerraba una etapa de este partido político, el cual fue mezclándose con otros como la Liga del Sur en Santa Fe o los partidos unidos en la provincia de Buenos Aires. Entre 1898 y 1903, Yrigoyen se retiró de la política y se dedicó a aumentar su fortuna mediante la administración de sus campos. Pero en 1903, decidió refundar el partido, que ahora lo tendría como su principal dirigente. En 1905, se produjo un nuevo estallido radical que fue derrotado por el gobierno. Sin embargo, Yrigoyen comenzó a impulsar una nueva política dentro del radicalismo basada en la organización de un partido de alcance nacional que con su abstención en las elecciones denunciara la ilegitimidad del sistema político. La figura de Hipólito crecía en todos los rincones del país. Aunque cada vez se mostraba menos en público y sus discursos disminuían en cantidad, los pocos actos en los que participó se volvieron masivos. Para muchos, era el hombre indicado para renovar la política argentina. En 1910, llegó a la presidencia Roque Sáenz Peña, un conservador decidido a reformar el sistema político para dar respuestas a los planteos de los radicales y socialistas acerca de su legitimidad. Poco antes de asumir, Sáenz Peña le ofreció a Yrigoyen elegir sus ministros. Como respuesta, el jefe radical solo pidió que abriera las urnas al pueblo. Dos años después, la gestión de Sáenz Peña generó un conjunto de leyes que establecieron un gran avance. El voto secreto, obligatorio y universal para todos los hombres mayores de edad. La Unión Cívica Radical participó de las elecciones de diputados y gobernadores en varios distritos del país y triunfó en algunos de ellos. Para 1916, la carrera política de Hipólito Yrigoyen hacia la presidencia cobró un fuerte impulso. La Convención Nacional de la UCR determinó que Hipólito Yrigoyen sería su candidato, pero él no aceptó. De inmediato, una multitud se instaló frente a la casa de Hipólito para pedirle que aceptara. Luego cedió y expresó, ¡Hagan de mí lo que quieran! Mientras tanto, en el mundo, la Primera Guerra Mundial enfrentaba a las potencias centrales contra los aliados, quienes se disputaban el control de la provisión de materias primas y de mercados para sus industrias. En este enfrentamiento bélico se utilizaban los últimos adelantos tecnológicos, tanques, aviones, gas mostaza y minas terrestres, entre otros. Aunque la Argentina se mantuvo neutral, la guerra produjo diversos efectos. En primer lugar, una drástica reducción de las importaciones, ya que las naciones europeas volcaron su industria al sostenimiento de la guerra. Como consecuencia, surgieron talleres para reemplazar los productos importados de Europa. En segundo lugar, se intensificó la relación comercial con los Estados Unidos, nación que no participó de la guerra hasta 1917. El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos. Una gran cantidad de personas se agolparon ante el Congreso. La felicidad al verlo fue tal que un grupo de manifestantes se encargó de arrastrar el carro presidencial hasta la casa de gobierno. Yrigoyen vivía su momento de gloria. El contexto económico de la Argentina en aquel entonces era complicado. La Primera Guerra Mundial generó un aumento de precios en los productos importados. También existían dificultades para comercializar la producción agrícola en Europa. El Congreso estaba dominado por la oposición, la cual se encargaba de frenar los proyectos de ley. Sin embargo, Yrigoyen no permitía que nada se escapara de su control. Todos sus ministros eran hombres leales que carecían de autonomía para tomar decisiones. Yrigoyen era duro, implacable con el viejo régimen. Creía firmemente que los conservadores esperaban el momento para regresar al poder. Esto lo llevó a implementar un sistema de alcahuetes y policías que controlaban a la oposición y hasta a sus partidarios. Por otra parte, se encargó por primera vez de recibir a los dirigentes obreros. Así, medió en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Muchas leyes sociales fueron enviadas al Parlamento, pero una tras otra fueron rechazadas por la oposición. Algunas, en cambio, lograron pasar la dura barrera y alcanzar la aprobación, como la que reglamentó el trabajo a domicilio y las jubilaciones de ferroviarios, empleados del Estado y bancarios. Muy pronto, Yrigoyen tuvo que enfrentar otro desafío. En Córdoba, se desató la denominada Reforma Universitaria. Los estudiantes reclamaban modificar los estatutos universitarios para recortar el poder absoluto que detentaban los profesores, casi todos pertenecientes a la clase alta. Finalmente, las reformas fueron aprobadas gracias a la intervención federal de la universidad. Para el presidente, la lucha estudiantil era una prolongación de su propia lucha contra el conservadurismo. Hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, la política gubernamental con respecto al movimiento obrero sufrió un cambio. La revolución que estalló en Rusia en 1917 generó en los gobernantes de todo el mundo el temor de que los obreros de sus países imitaran a los obreros rusos. A partir de ese momento, el presidente no dudó en utilizar la fuerza del ejército para reprimir cualquier revuelta de los trabajadores, sobre todo si éstas eran encabezadas por dirigentes anarquistas. Se temía la llegada de los soviets al poder. Al terminar la guerra, se volvió a importar y muchas empresas argentinas debieron cerrar o reducir los salarios y la cantidad de trabajadores. En 1919, en los talleres metalúrgicos Bacena, sus obreros se declararon en huelga. La policía reprimió ferozmente a los trabajadores y varios perdieron la vida. El entierro de los muertos de esa represión se convirtió en una marcha multitudinaria que fue nuevamente reprimida con violencia. Estos hechos se conocieron como la semana trágica. Cientos de personas fallecieron en manos del ejército y de la Liga Patriótica, un grupo parapolicial compuesto por miembros de la clase alta porteña y miembros de las fuerzas de seguridad. Paralelamente, se sucedieron intervenciones en las provincias gobernadas por miembros de la oposición bajo el argumento de ilegitimidad política. Yrigoyen utilizaba las mismas medidas de control político que los conservadores habían usado años atrás para construir su poder. La decisión de revertir algunos negociados de las administraciones anteriores provocaron gran malestar en el sector opositor. Una de ellas fue la venta de millones de hectáreas de tierra en la Patagonia que, mediante un decreto, volvieron a manos del Estado. Cuando Irigoyen decidió reincorporar el ejército a aquellos que habían participado en las revoluciones radicales, muchos militares se opusieron. El presidente desoyó el reclamo. Ignoraba que esos grupos militares le provocarían años más tarde un daño irreparable. Entre 1921 y 1922 sucedió otro hecho que obligó a Hipólito Irigoyen a tomar una decisión injusta. En la Patagonia los trabajadores de la lana decretaron una huelga. El gobierno envió a un mediador y se logró un acuerdo. Al año siguiente los patrones no lo cumplieron y la huelga se reemisió. El presidente tomó una decisión dura. Envió tropas para aplastar la huelga. La represión se cobró la vida de más de 600 huelguistas. Nuevamente la imagen de Irigoyen se manchaba con la sangre de los trabajadores. Al finalizar su presidencia el radicalismo era el partido político más poderoso del país. Aunque dentro de la UCR había sectores que se resistían al liderazgo de Irigoyen este logró imponer a su sucesor en el poder Marcelo Torcuato de Alvear. El 12 de octubre de 1922 se convirtió en el nuevo presidente. La llegada a la presidencia de Alvear fue la excusa ideal para que el sector radical anti-Irigoyenista intentara tomar el control del partido. Aunque el nuevo presidente era leal a Irigoyen su estilo de gobierno era mucho más aristocrático que popular. Su principal apoyo lo obtuvo de parte de los radicales contrarios a Irigoyen. Esto no impidió que en 1924 las disidencias internas provocaran una ruptura del partido. Entretanto, Irigoyen mantenía una gran popularidad entre sus seguidores. Las elecciones presidenciales de 1928 se aproximaban e Hipólito se preparó para presentar su nueva candidatura. Sin oposición interna en la UCR tenía gran parte del camino allanado. De vuelta en la cima más alta del poder político Irigoyen recurrió a los mismos mecanismos que en su primer mandato. Reparto de cargos en oficinas estatales e intervención federal de toda provincia disidente. Parecía que todo marchaba bien pero sucedió algo inesperado. En 1929 Estados Unidos sucumbió ante una grave crisis económica. Esta situación repercutió a lo largo del mundo y Argentina no fue la excepción. Irigoyen se vio obligado a recortar los cargos públicos a la par que el aumento de los precios hizo disminuir el apoyo popular hacia su gobierno. Las intervenciones federales se volvieron en su contra. En Mendoza y en San Juan fueron asesinados políticos de la oposición y todos señalaban al presidente Irigoyen como responsable. Aquel antiguo líder sólido estaba desmoronándose. La prensa en gran parte conservadora aprovechó esta debilidad para publicar toda clase de casos de corrupción en los que se vieron involucrados miembros del gobierno. También se burlaban de su forma de vestir y de su lentitud. El diario Crítica se convirtió en el más ácido y violento de todos y lo bautizó como el peludo que vive en la cueva de la calle Brasil. Ataque tras ataque el respeto a la figura presidencial desaparecía. Lo llamaban santón, poseído, anormal, enfermo delirante. A esta lluvia de ofensas se le sumó un hecho que puso en vilo la vida del presidente. El 24 de diciembre de 1929, mientras Sirigoyen se dirigía hacia la casa de gobierno, fue interceptado por un hombre que le disparó varias veces. La custodia presidencial acribilló al agresor, Guillermo Marinelli, un italiano de pasado anarquista. Era un síntoma de la situación que se vivía. A la vez, el año 1930 comenzó de la peor manera. En marzo, la UCR fue derrotada en las elecciones de diputados en la capital federal y resultó tercera. La situación política continuó empeorando. Hacia mediados de agosto, las sucesivas marchas, tanto de opositores como de leales al presidente, terminaron con heridos y varios muertos. La delicada salud del presidente lo llevó a tomar una decisión. El 5 de septiembre delegó el cargo en el vicepresidente Enrique Martínez. La primera medida del presidente interino fue decretar el estado de sitio. fue el chispazo que encendió la pólvora del caos. En la madrugada del 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu sublevó al colegio militar y en su camino a la casa de gobierno casi no encontró oposición. En la insurrección también participaban políticos conservadores y radicales anti-irigoyenistas. al mismo tiempo aviones que partieron de la base aérea del Palomar lanzaron volantes impresos en los talleres del diario Crítica que llamaban a la revolución. Yrigoyen se encontraba en cama aunque no fue impedimento para enviar la orden de resistir en las calles. Algunos comités lo hicieron pero el desorden era inmenso y el vicepresidente se vio obligado a entregar el poder. Hipólito Yrigoyen decidió entregarse al Regimiento Siete de la Plata. Mientras los civiles golpistas destruían y saqueaban su casa el expresidente fue trasladado a la isla Martín García. El primer golpe de Estado hacía temblar al país. A fines de 1932 el dictador Uriburu poco antes de dejar el poder indultó a Hipólito Yrigoyen pero éste rechazó el indulto de quien consideraba un ocupante ilegal del poder. Su detención en Martín García en un sitio húmedo y frío empeoró su salud. Al desembarcar en Buenos Aires fue recibido por una gran multitud. En diciembre de 1932 se produjo un atentado en Buenos Aires. El gobierno de facto acusó a Yrigoyen de instigarlo y fue enviado nuevamente a Martín García. La presión familiar y su estado de salud lograron ponerlo en libertad. A pesar de su liberación los médicos le habían diagnosticado cáncer de laringe. La enfermedad avanzaba inexorablemente. A las 19 y 20 horas del 3 de julio de 1933 Hipólito Yrigoyen dejó este mundo. Durante dos días y medio el pueblo argentino le rindió homenaje hasta que sus restos trasladados por una multitud nunca antes vista fueron depositados en el cementerio de la Recoleta. La forma de hacer política de Hipólito Yrigoyen lo convirtió en una de las figuras más discutidas del primer tercio del siglo XX. Para sus seguidores era único, leal y sincero. Un hombre reservado de profundos ideales. Para sus detractores no era más que un ser vil y demagogo. El enigma alrededor de su vida sumado a su estilo indirecto de relacionarse con las masas hizo que algunos lo llamaran el hombre del misterio. En sus gestiones de gobierno se preocupó por el bienestar de los trabajadores pero no dudó en reprimirlos cuando creyó que sus demandas ponían a su gobierno en peligro. Su nombre quedó en la historia como el primer mandatario constitucional que llegó al poder por elecciones limpias y por ser víctima del primer golpe de estado. Así se definió soy un mandatario supremo de la nación para cumplir las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo argentino. Sé bien que he venido a cumplir un destino admirablemente conquistado la reintegración de la nacionalidad sobre sus bases fundamentales. este fue Hipólito Yrigoyen que la ¡Gracias por ver el video!